Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Es un gusto tenerlos una vez más aquí con nosotros en el ciclo de videoconferencias, en cuarentena. Como lo han visto, se nos han estado alargando los días, pero todo es por el bien de cada uno de nosotros para continuar con la salud, porque no nada más vamos a quedar con esta información dentro de casa, sino cuando podamos salir, vamos a ir a comunicarle lo que aprendimos a cada uno de los militantes, simpatizantes, como también a los compañeros, amistades, familia, para todos tener unos conocimientos adecuados y estar preparados para lo que estamos enfrentando. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Luis Eduardo I Rivas, él es profesor de la UPN, tiene formación académica, doctor en filosofía por la UNAM, distinciones, investigador nacional, nivel número uno, profesor promedio, línea de investigación, epistemología y prácticas educativas, proyectos de investigación de la UPN, proyectos de investigación de la UPN, tiene como 10 aproximadamente, entonces nos lo vamos a ir brincando, también él cuenta con programas educativos de la UPN en los que ha participado, es miembro ordinario de la Asociación Filosófica de México, y el día de hoy lo tenemos con un gusto de que nos haya aceptado la investigación con el tema, la educación en la cuarta transformación, cambio y resistencias cognitivas sobre la formación humana. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está el día de hoy? Muy contento de estar con ustedes, y con el público tan extenso que ustedes tienen, y la verdad es que ojalá puedan llegar a muchos lados de la República Mexicana que mucho merece atención, no solamente en estos tiempos del confinamiento, sino en toda la vida que tenemos. Entonces, si preguntas cómo estoy, estoy muy contento. ¿Qué tal doctor? Un evento de un coloquio ahora en cuarentena. Terminando la transmisión, vamos a dejarles el comunicado y la convocatoria para que ustedes puedan inscribirse, presenten sus proyectos, es importante continuar en la participación, seguir con la formación, seguir educándonos, seguir aprendiendo día a día. Bueno, mientras que él soluciona sus fallas técnicas, vamos a dar los saludos que ya tenemos aquí en público. Nos están visitando desde Hermosillo. Saludos, Luis Palazuelos. Gracias por estar con nosotros en cada una de las transmisiones. Tenemos a Cristina Cruz. Saludos de Conciencia Política Baja California. Es un gusto tenerlos aquí. Al parecer, primera vez que lo vemos. Vemos a Cristina. Qué bueno que ya sigan integrándose más partes de la Ciudad de México, de toda la República. Que eso continúe formándonos a todos, porque es información que nos ayuda no nada más a uno mismo, sino que nos ayuda para poder enfrentar las situaciones que se viven, tanto fuera como dentro del partido. Tenemos a Jesús López también interesante sobre la educación como sistema de conciencia crítica. Así es, Jesús López. Entonces, ahorita vamos a esperar los minutitos nada más a que llegue el doctor para continuar. Les agradezco a todo corazón a los círculos de estudio que nos han estado acompañando, como es Antonia Nava, General Obregón, Zapere Aude, Los Rieleros. Tenemos también a Sauce en el Agua. Son un círculo de estudio de todo el estado. Que gracias a ellos podemos compartirles toda la información. Y cada uno de ustedes, si aún no está integrado en el círculo de estudio, los invitamos a que se integren. No puede, pueden realizar su círculo de estudio con cuatro personas. Ocupan a ustedes la información. Quieren saber cómo registrarse. Entonces, se pueden comunicar con cada una de las personas del equipo de Hipatia. Nosotros estamos para servirlas y orientarles. Así mismo le haremos llegar la información directa de parte del instituto. Saludos, Sammy Guerrero, desde Obregón. Muy emocionada por la presentación. Qué bueno que estés aquí. Es un gusto tenerte. Aquí está llegando ya el doctor, parece. Ahí está. Listo, doctor. Recomenzamos. Adelante. Tienen la disposición. Ya lo están esperando. Nos escuchan desde Baja California. Nos escucha todo Sonora. Ciudad de México. Sinaloa. Entonces, usted sabe. Ya tiene un gran público. Espera para aprender, para conocer, concientizarnos de lo que sucede. ¿Me están escuchando bien? Claro que sí. Perfecto. Bien, lo que iba a decir cuando se fue la energía eléctrica. Se fue la luz. Y entonces, pensé que ya nos estaban saboteando los conservadores. Puede suceder, ¿eh? No lo dejo descartado. Bueno, pero ya más allá de estos avatares, lo que tenemos que hacer es seguir, continuar. Y lo que decía hace un momento es atender a México, tanto en estos tiempos del confinamiento, como en los tiempos normales, porque después de esto, quién sabe cómo serán los tiempos. Pero lo que sí va a ser permanente es el tema educativo. Y de eso es que ahora tenemos que estar reflexionando. Yo voy a hacer un primer planteamiento con el compromiso que después del lado de ustedes vengan las devoluciones. Es decir, cómo lo piensan, cómo lo critican, cómo lo apoyan. En todo caso, hacer una cuestión dialógica. ¿De acuerdo? Claro que sí. Bueno, miren, el asunto es que yo voy a estar hablando justamente de la educación en los tiempos de la cuarta transformación con el agregado de resistencias que hay sobre lo que se está haciendo. Eso sería cero. Y quizá también ausencias cognitivas. Entonces, lo más importante para que nos podamos entender de la mejor manera es definir qué es la educación. Y voy a definir la educación contraponiéndola con una mentira que nos han dicho desde hace muchísimo tiempo. Y esa mentira es la analogación o la igualación entre educación y escolaridad. De tal manera que la gente normalmente puede entender que ser educado es ser escolarizado. Es decir, haber pasado por la escuela. Y eso realmente es algo que tenemos que corregir. Es muy importante, pero súper importante, que dejemos de pensar que ser educado es ser escolarizado o haber pasado por la escuela. Porque podemos encontrar a muchas personas con muy buena educación, pero cero escolaridad. Sobre todo los viejos, nuestros ancestros, puede ser que no hayan tenido escolaridad, pero tengan mucho conocimiento de la vida, del mundo y de la historia. Que sepan de la vida. Entonces, si esta es la primera distinción, la afirmación afirmativa o proactiva es definir a la educación como la formación para la vida. Y entonces, uno puede tener una formación para el día a día, para vivir la vida sin haber pasado por la escuela. Y por lo tanto, la formación para la vida se asocia a las personas. Las personas somos las que estamos en la realidad, estamos en la vida cotidiana, somos los elementos fundamentales o básicos para el conjunto social. Por lo tanto, la educación también se puede definir como la formación de las personalidades. Y entonces, esto es muy relevante para los argumentos que voy a seguir desarrollando. Porque ya centrándonos en el tema de la educación en la cuarta transformación nacional, podríamos hacer este recuento. Primero, así como definir educación, hay que definir cuarta transformación nacional. Seguramente todos tenemos las referencias fundamentales y todas estas transformaciones que tuvo en mente el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con su gran conocimiento de la historia, fueron las grandes transformaciones de México. Y justamente esos cambios nacionales gigantescos ahora los está llevando a una transformación radical y extrema, es decir, importante, en la vida que estamos viendo en esta época. Y eso, por lo tanto, que tiene una gran dimensión, una dimensión histórica, tiene distintas partes o proporciones o elementos de integración. Y entonces, hay que entender que la cuarta transformación nacional es de entrada un intento, un intento de cambio. Eso es muy importante, porque todavía no se ha consolidado, porque finalmente estamos hablando de dos años en el poder. Y en dos años no se cambia la historia. Entonces, por lo tanto, la cuarta transformación, primero, es una intención, es una intención de cambio. Y luego, como ya López Obrador y un gran equipo está en el poder del Estado mexicano y tienen hasta el gobierno federal, entonces comienzan a hacer toda una serie de ejecuciones o realizaciones de la cuarta transformación en muchos sentidos. Pero ahora nos estamos refiriendo exclusivamente a la cuestión educativa. Esas transformaciones en el sentido de la educación se pueden clasificar en dos grandes partes. Primero, el cambio en las leyes. La modificación en el artículo tercero constitucional, que tiene muchos significados, sin embargo, como defiendo y promuevo la filosofía, lo que voy a hacer es destacar el cambio en el artículo tercero constitucional, donde ya se introduce la filosofía como obligatoria a partir de la Constitución. El asunto es que esto es importante, pero se tiene que articular con otros cambios legislativos, otros cambios legales, que están ocurriendo en las leyes de la educación en México, y eso a su vez tiene que conducirse a la administración de la educación. Entonces digamos que ese sería el cambio estructural u orgánico de la educación en la cuarta transformación. Estas cuestiones son muy importantes, porque tendríamos que a partir de esto ver justamente qué es lo que está sucediendo en la realidad que hemos estado viviendo y, más importante aún, la educación en los tiempos de la actual pandemia. Voy a seguir hablando un poco de lo que está sucediendo en la educación en la actual pandemia, porque si bien los cambios legales que acabo de decir siguen vigentes, la realidad ha cambiado. Y esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cómo será el mundo, en este caso el mundo mexicano, después del COVID-19? ¿Cómo se da la cuestión educativa? Y entonces a partir de esto es muy importante ver que el cambio estructural está ahí, pero ¿cómo es que se está aplicando en términos de la administración cotidiana del sistema educativo? Muchas veces podríamos limitar este asunto a la educación básica, es decir, la educación preescolar, la educación primaria y la educación secundaria, porque es donde más actúa la Secretaría de Educación Pública Federal, en la educación básica, que ahora llega hasta la educación preuniversitaria o el bachillerato. Aquí hay toda una serie de modificaciones que tendríamos que distinguir entre lo que venía pasando antes del COVID-19, lo que está sucediendo ahora y lo que pasará posteriormente. Creo que es importante concentrarnos en lo que acontece hoy en el sistema educativo y lo planteo abiertamente, no solamente en la educación básica, sino que el COVID-19 ha hecho que las universidades también recurran a la educación virtual o a todos los recursos por internet. Y entonces, en este sentido, la educación en su conjunto se ha vuelto en estos meses, en este momento, virtual. Y eso, ahora sí, centrándome en el papel de la Secretaría de Educación Pública Federal, nos está mostrando una cuestión sumamente interesante. Y es que la Secretaría de Educación Pública Federal lo que está buscando es cumplir los programas escolares a pesar de el momento tan peculiar y tan grave que estamos viviendo. Es decir, se le está dando más importancia al cumplimiento de los programas, al cumplimiento de la escolaridad normal, con una serie de productos que en mis equipos de trabajo lo estamos identificando como el estrés escolar. Y el estrés escolar, yo no sé si ha afectado también a los funcionarios, porque no estoy cerca de ellos, pero lo que sí tengo es información de cómo los profesores del Sistema de Educación Básica y seguramente también los universitarios se han estresado mucho porque no sabían manejar la educación virtual. Es decir, videoconferencias, chats, incluso el WhatsApp, todo lo que hay, las plataformas, todo esto no lo sabíamos manejar. Y me incluye ahí porque los que peinamos canas no somos tan hábiles como ustedes los jóvenes. Bueno, pero ni modo, ni modo, estamos aprendiendo y espero que pronto. Pero lo importante es que el estrés escolar se está viviendo por parte de los profesores, llámenle también docentes, y tengo información porque esto es una de las cosas que estamos investigando para un coloquio virtual que estamos promoviendo sobre los temas de los cuales estamos hablando. En este mes de mayo del año 2020 estamos publicitando un coloquio virtual que se llama La educación en los tiempos del COVID. Podrían ustedes, todos los que están oyendo, ir a la página web del Seminario Permanente de Investigación sobre la Nueva Epistemología que seguramente la podrán encontrar en la información que al ratito den o yo se las digo fácilmente porque es una dirección en internet que dice spine spin.upnvirtual.edu.mx Aquí podrán encontrar justamente el cartel y la convocatoria de este coloquio virtual sobre la educación en los tiempos del COVID. Ojalá se animan a participar o nos acompañen el día 28 de mayo. Para este para este coloquio hay uno de los equipos que tenemos que están trabajando más intensamente sobre el estrés que ha generado las medidas de la Secretaría de Educación Pública en los profesores como lo he estado refiriendo pero también se van a dar evidencias de el estrés de la infancia sometida a la educación en la casa. Es decir vamos a ofrecer información de cómo los la niñez niños y niñas están teniendo mucha más carga escolar que la que tienen cuando están en una clase común y corriente en la escuela y entonces esto les genera mucho más trabajo porque se les pone demasiada actividad escolar y por lo tanto eso evidentemente les está estresando. El asunto es que la niñez niños y niñas no están solas en su casa sino que sus padres o los adultos mayores que la acompañan les tienen que apoyar en ese tipo de trabajos y el problema es que la familia también se está estresando. ¿Qué es lo que nos indica esto? Esta es la cuestión muy relevante que el sistema educativo formal está siendo incapaz de responder adecuadamente a los cambios extremos en los que nos encontramos ahora y por lo tanto esto está expresando o mostrando muchas fallas del sistema educativo formal lo cual nos llevaría a pensar algo como esto ¿Para qué está enseñando la escuela? Creo que la escuela está enseñando endogamamente es decir está enseñando en sí misma está enseñando en el conocimiento escolar es decir de lo que dicen los programas contenidos de programas pero podemos hacer un estudio histórico para mostrar que la escuela se ha quedado rezagada frente a la vida y la escuela no está enseñando a vivir por lo tanto aquí comienzo a unir las definiciones que di inicialmente si educación no es igual escolaridad pero si es formación para la vida formación para las personas formación de la personalidad entonces la educación en la cuarta transformación nacional tendrá que tener en consideración el desempeño real de la escuela para comenzar a cambiarlo y el cambio es posible incluso por las modificaciones legales que ya han habido en este gobierno por ejemplo lo del artículo tercero constitucional y muchas otras cosas que se derivan de ahí eso son materiales jurídicos administrativos y políticos que podemos aprovechar para impulsar el cambio y si yo estuve haciendo especial referencia al estrés en la infancia y en la familia pero también quiero hacer una pequeña desviación hacia el estrés en estudiantes universitarios y profesores universitarios porque esa parte esa otra parte nos muestra justamente también problemáticas educativas que tendríamos de la transformación educativa en la educación desde la cuarta transformación nacional y por lo tanto tendríamos que hacer una búsqueda de mejores personas a partir de que a partir de cuestiones muy propias de México pero que en este momento también se están activando como es la solidaridad que tenemos entre todos los habitantes y cuando han habido catástrofes lastimosamente terremotos o huracanes o muchas otras cosas se ha activado la solidaridad y ahora mismo en la solidaridad se ha expresado de distintas maneras pero con una peculiaridad impresionante porque estamos confinados es decir estamos puestos en nuestras casas o estamos puestos en nuestras vidas privadas y en este momento no tenemos mucha posibilidad de expresar solidaridad más que inventando cosas como lo que han hecho los jóvenes de morena de sonora con las conferencias en los tiempos de cuarentena están uniendo están uniendo solidariamente muchas intervenciones espero que muchas devoluciones o reacciones o retroalimentaciones para pensar todas estas problemáticas y buscar acciones buscar realizaciones de los cambios que estamos queriendo el asunto otro es que además de todo este problema hay resistencias al cambio y hay otro tipo de ausencias en el conocimiento por lo tanto yo creo que tendríamos que entender que las resistencias al cambio no solamente vienen o serán a partir de lo que Andrés Manuel López Obrador dice con mucha propiedad los conservadores es decir la gente de las distintas derechas que tenemos en el país y que los podemos globalizar como los conservadores la resistencia no viene solamente de ahí sino que también dentro de nuestras instituciones dentro de nuestros partidos dentro de nuestra vida cotidiana hay gentes que no están adaptándose al cambio y no están queriendo buscar un nuevo pensamiento una nueva forma de conceptuar pongo un ejemplo directo muchas veces los militantes o los simpatizantes están pensando en la política solamente en un sentido del partido o partidario es decir la política como la gestión de los partidos y no la política como organización que nos damos las personas la gente para vivir son dos niveles distintos de la política y si nos quedamos exclusivamente en pensar la política como gestión de los partidos entonces estamos conservando una forma de vida de la política que ha servido para poco y ahora necesitamos precisamente una nueva educación para entender la política en un sentido de recuperar la solidaridad recuperar la organización entre las personas y promover no la democracia representativa que es propia del partidismo sino una tesis muy importante de Andrés Manuel López Obrador que es la democracia participativa y directa y la dificultad es que no estamos educados para esto siempre estamos esperando que alguien nos mande nos dirija nos lideré y la personalidad de nosotros siempre diluida o no estamos tomando el papel que nos corresponde primero como personas y después como ciudadanes entonces estoy soltando una serie de tesis que son muy importantes porque podemos ir uniendo varias cuestiones como por ejemplo esto han habido y se vieron recientemente en este mismo año del 2020 los cambios legales y constitucionales que estoy mencionando se consiguieron por mucho del trabajo legislativo y la comisión de educación de la cámara de diputados federal y con gentes muy activas ahí y de alguna manera en contraposición o en paralelo con los funcionarios de la secretaría de educación pública federal que en este momento está al frente de ella un funcionario que está ahí por las conveniencias políticas de Andrés Manuel López Obrador legítimas y válidas pero que si uno examina hay contraposiciones entre esta direccionalidad de la secretaría de educación pública y otros cambios políticos del país todo eso hay que entenderlo para precisamente impulsar políticas educativas más apegadas a la gestión social o colectiva nos podemos dedicar a educar de otras maneras y no necesariamente en términos de las directrices de la secretaría de educación pública federal tenemos que generar proyectos educativos desde las bases pues dicho de otra manera y hay mucho por hacer mucho por hacer y particularmente lo que yo impulso es una construcción que tengo ya desde hace 30 años que le he puesto como nombre la pedagogía de lo cotidiano es decir cómo educar en la vida diaria cómo hacer para desde la solidaridad colectiva desde las gentes comunes y corrientes hacer para aprender y eso nos llevaría a comenzar a oponernos a las resistencias que hay y a las ambigüedades o desconocimientos de las personas nos ponen la dificultad de autoformarnos o de formarnos en colectivos pero en todo caso examinar qué educación tenemos si es una mera escolaridad o estamos formantos para la vida y a favor de la vida de la vida colectiva de la vida humana y obviamente la vida lo voy a decir una cosa medio rara pero la vida ecológica la vida de la naturaleza que como vemos la hemos estado echando a perder y esto nos lleva a otros lados pero es muy importante recuperar entonces la idea de una educación integral que integre la cuestión colectiva de los seres humanes y la naturaleza todo lo que hemos echado a perder en una mala relación con la naturaleza y una mala relación entre los mismos seres humanos bien el punto es que con todas estas ideas tendríamos que ver otra referencia al papel de la Secretaría de Educación Pública Federal en la actual crisis miren es muy importante que identifiquemos las fallas que han tenido estuve mostrando una y es que con tal de conseguir el cumplimiento de los programas escolares entonces hicieron todo lo que está muy claro que se sigue realizando para cumplir el ciclo escolar lo mencioné frente a la educación básica pero también está pasando en las universidades y esto está expresando sin duda una falla de los funcionarios federales que en todo caso tendremos que comenzar a corregir desde la base y distinguir otra cosa que creo que nos llevaría casi a la última parte de esta primera intervención mía antes de las preguntas o la respuesta a las preguntas que ustedes quieran hacer y tiene que ver con esto la falla de los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública Federal no es solamente esa puesta en realización del estrés escolar por lo dicho sino lo llevo a la atención de dos prácticas del gobierno federal una es desde antes incluso de asumir el cargo de presidente de la República López Obrador estuvo dando conferencias y hoy prácticamente en cada seis días cinco días de la semana hábiles está dando una conferencia desde el Palacio Nacional aquí podemos encontrar que hay un López Obrador educador está enseñando muchísimas cosas tendríamos que recuperar justamente esa enseñanza que está dando que tiene que ver de muchas cosas habría que hacer hasta una investigación sobre las enseñanzas de López Obrador en sus conferencias matutinas no solamente ahí sino que por ejemplo hace poco publicó un libro sobre la economía moral también está enseñando en términos económicos es decir hay un López Obrador educador tendríamos que buscarlo quiero recuperar a otro educador federal que al menos yo lo estoy viendo todas las noches y es el subsecretario de salud Hugo López Gatell Ramírez este hombre está educando muchísimas cosas sobre la salud y sobre otro serie de elementos que son de incluso de cómo pensar de cómo responder está generando una didáctica que podría asociarse hasta una especie de pedagogía social como dice Mertel estudiante del doctor una pedagogía social es decir hay muchos temas que tenemos que llegar a estar reflexionando e investigando porque tendríamos que atender lo de las resistencias y las ausencias que hay en la actual coyuntura educativa extraordinaria y la pregunta será cómo será la educación después del tiempo del COVID qué haremos con la educación formal qué haremos con nuestra propia educación y qué haremos con las educaciones colectivas que tenemos que estar generando si somos simpatizantes de un partido en este caso del gran partido de Morena o si somos militantes de Morena y cambiamos el concepto de educación para pensarlo como formación para la vida qué es lo que vamos a hacer para justamente enfrentar la nueva vida que vendrá no sabemos cuál será pero sin la menor duda será una vida post COVID en muchos sentidos en muchos sentidos incluso en términos angustiosos o angustiantes la crisis sanitaria seguramente estará controlada quizá en agosto o septiembre por todas las predicciones que se pueden hacer pero para esos momentos tenemos una nueva crisis que es la crisis económica hace poco nos publicaron un trabajo en una revista que se llama reflexiones marginales donde hacemos un recuento de todo lo que está cambiando en el mundo y se apunta precisamente a la crisis económica que tendremos después de la crisis sanitaria ¿en qué consiste? lastimosamente tantos desempleados tantas gentes más empobrecidas tantas empresas que han tenido que cerrar por muchas razones y entonces nos enfrentaremos a un nuevo mundo después del COVID-19 como seguramente ustedes saben esta situación pandémica es completamente inédita al menos hasta hace un siglo atrás con una cosa que se llamó mal llamada la gripa española realmente la gripa de Kansas hubo muchos muertos millones de muertos pero nunca afectó tanto esa pandemia como lo que está afectando el COVID-19 entonces la conclusión es que tendremos que tener una nueva educación para el nuevo mundo el mundo post-COVID y no puede ser exclusivamente la educación escolar como la hemos conocido sino una educación que incorpore más las cuestiones vitales y podríamos finalmente comenzar a concluir con esto si la educación es formación para la vida y tiene que pasar necesariamente por las personas por la construcción de personalidades eso nos tendría que llevar al autoanálisis el autoconocernos para preguntarnos bueno y quién soy yo cómo estoy constituido cómo estoy pensando realmente tengo un pensamiento conservador o estoy buscando nuevas cosas y estoy haciendo nuevas cosas para el cambio y la transformación entonces yo creo que con esto podríamos tener suficiente contexto para poder ir pasando a las preguntas que ustedes quieran hacer formular o formular perdón para que podamos seguir el diálogo pero ahora con sus propias intervenciones yo creo que por mi parte sería todo por ahora y me prepararía para responder las múltiples preguntas que van a hacer muchas gracias doctor muy interesante su plática la verdad nos deja bastantes palabras de reflexión de todo lo que se está viviendo en este tiempo como usted ya lo comentaba no nada más los estudiantes los profesores hasta los padres de familia es un proceso estresante la educación por medio virtual es como que también lo saca de su vida cotidiana vamos a llamarlo así porque había ocasiones que los padres de familia no se enfocaban en los alumnos porque todos se lo dejaban al docente entonces hoy que se tienen que enfocar en sus hijos también se desespera los niños salen afectados no nada más de que no están cumpliendo con las actividades sino que también no les tiene pancilla escasas entonces son bastantes factores que ha desglosado esto vamos a comenzar con los comentarios y preguntas que tenemos la verdad que ha habido bastante participación tenemos una pregunta de la compañera del círculo de estudio Antonia Nava de Ciudad de México Luis Eduardo desde tu perspectiva cómo puede mejorar la educación formal después de la pandemia es una magnífica pregunta y lo que me gustaría decir de corazón es cambiándola toda pero evidentemente no se puede no evidentemente no se puede entonces lo que tenemos que hacer es impulsar los programas educativos de base es decir generar círculo de estudio ponernos a reflexionar sobre buena bibliografía educativa y a partir de el autoanálisis de cada quien ir haciendo grupos de trabajo para ir generando redes que puedan llegar a formar mejor a los maestros que quieran interesarse por el cambio imagínense esta esta precisión hay maestros también conservadores pero sobre todo los maestros jóvenes quieren justo estudiar nuevas cosas hacer modificaciones en su práctica escolar entonces hay que buscarlos hay que ofrecerles cosas y entonces voy a hacer una propaganda puedo hacer una propaganda como el silencio en el portal del espine quizá ustedes al ratito lo pueden poner en sus pantallas ya lo decía es un portal de la universidad pedagógica nacional si lo buscan en internet siempre va a salir espine espine entonces en el portal estamos la propaganda es que estamos regalando libros libros no solamente de pedagogía sino de epistemología y de filosofía a partir de esos materiales que son recientes incluso hay otras que tienen más años pero hay mucha información reciente se pueden tomar gratuitamente y generar equipos de trabajo y equipos de investigación educativa que puedan estar difundiendo los trabajos yo estoy hablando por mí mismo pero afortunadamente el seminario permanente investigación sobre la epistemología integra muchas personas y si de pronto a ustedes les interesa seguramente podríamos generar distintos apoyos para el que le interese muy bien muchas gracias tengan cuenta que cada una de las personas que están aquí van a entrar a la página porque yo sé que son personas que les interesa estarse preparando día a día continuamos con las preguntas tenemos dos preguntas del círculo de estudios a pereaudi podemos entender al sistema endogámico de la educación como aquellos que estudian la universidad para obtener una plaza dentro de la misma universidad y no para ejercer una profesión en torno al social de la sociedad y la respuesta es sí sin embargo yo me referí fundamentalmente al sentido endogámico de la educación formal universitaria no universitaria sino de la educación básica la caracterización era que la escuela básica está enseñando solamente sobre cuestiones escolares y no ha salido a la vida sin embargo realmente lo que preguntan es también muy cierto y las gentes que están estudiando en la universidad muchas veces están también en el mismo conocimiento escolar de su profesión sin abrirse a la vida ni al interés social y pueden ser gentes muy bien formadas técnicamente ser magníficos ingenieros o ser muy buenos médicos pero ser ignorantes en muchas otras cosas y especialmente en lo que importa mucho en la sociedad en el interés ecológico entonces la respuesta es sí hay muchas endogamias pues es decir conocimientos cerrados en sí mismo para el caso sería eso conocimientos cerrados en sí mismo cuando de lo que se trata es abrir nuestro conocimiento para que sea integral y que tenga efectos sociales y ecológicos muy bien muchas gracias continuamos con la segunda pregunta el estrés en la escuela puede llevar a una a un mayor consumo de drogas y de ser así juega la estrés una parte importante de la descomposición social miren el el problema es que efectivamente se está notando que el confinamiento junto con los estrés que hay asociados al confinamiento uno de ellos fue el que llamé estrés escolar si se está encontrando que efectivamente el confinamiento está generando distintos tipos de violencia por ejemplo contra las mujeres hoy en el diario leía precisamente el montón de casos que se van encontrando de violencia contra las mujeres seguramente violencia contra la infancia y eso muy probablemente puede estar derivando en un mayor consumo de sustancias por lo tanto tendríamos que establecer estrategias para buscar desestresar a la gente o desestresarnos individualmente lo más que podamos para que no estemos acumulando tanta angustia y estemos buscando acciones creativas solidarias aun cuando sea la cuestión virtual porque hasta junio es que vamos a poder volver a abrazarnos o ya no nos podemos abrazar porque la susana distancia estará inmetida pero en fin creo que esa es una cuestión importante de que si se están aumentando muchos problemas y tendríamos que comenzar a pensar en estrategias para enfrentarlos pero eso llevaría precisamente a cambiar la educación ese es el mensaje fundamental tenemos que educarnos mejor para la vida y esto supone una autoeducación que seguramente no es en solitario sino precisamente en lo que estamos haciendo comunicándonos abriéndonos y siendo solidarios en común muchas gracias muy buena respuesta muy fundamentada continuamos con el compañero Saúl Alonso García de Obregón buenas tardes a pesar de las aplicaciones secundarias que se dan de manera natural ante un cambio mi pregunta es qué hacer con las resistencias al cambio acciones específicas en lo político y en lo educativo bueno es una pregunta importante pero muy abierta y entonces voy a aprovechar para responderla de esta manera lo que hacemos siempre está vinculado a dos cosas uno la vida cotidiana o la vida de todos los días y en la vida cotidiana en la vida diaria quienes estamos somos personas y por lo tanto tenemos un cierto límite de nuestra acción solamente gente poderosa como López Obrador o el otro López Gatell que tienen una posibilidad de llegar a muchísima gente entonces quizás tengan una acción más grande pero los seres humanos comunes y corrientes como nosotros podemos hacer algunas cosas a pequeña escala limitadas pero podemos comenzar justamente haciendo cambios en lo que nos sea posible comenzando por nuestra propia reflexión o autorreflexión como lo dije cuando estuve hablando ¿quiénes somos nosotros? ¿qué tan conservador soy? ¿qué tan dispuesto al cambio como me estoy abriendo hacia muchas cosas y si yo mismo estoy pudiendo dar estos mensajes a lo mejor van saliendo las personas con las que yo me estoy uniendo identificándome para el cambio entonces no habría que pensar en un gran cambio político sino cambios pequeños microscópicos cambios en nuestra cercanía que se vayan trasladando a toda una serie de otros cambios más grandes no sé si me hago entender muchas veces estamos queriendo hacer grandes cambios políticos pero se ha visto que muchas veces no se han conseguido por muchas razones pero lo que podemos hacer más en nuestra cercanía es creo más controlable muy bien muchas gracias continuamos con la compañera del círculo de estudio Antonia Nava existen excelentes propuestas como la suya y no se encuentra con el mecanismo adecuado para aglutinar analizar y trabajar el cambio en la educación ¿cómo organizarnos para lograrlo? Bueno yo respondo que los jóvenes de Sonora que me han invitado ya están abriendo espacios es decir podemos seguir con esta práctica que ellos inventaron porque están respondiendo a la cuarentena y entonces hicieron precisamente esto de las conferencias en cuarentena que han y han reunido un montón de personas después de la cuarentena podríamos seguir haciendo este tipo de trabajo virtualmente y por colectivos de estudio esa sería una respuesta tenemos que aprender de la situación del COVID porque también está mostrando el poder del internet el poder de las videollamadas el poder de todas estas otras formas de aglutinarnos entonces en concreto aprendamos a los jóvenes de sonora si generemos equipos de trabajo de tal manera que comencemos a examinar lo que está sucediendo en las condiciones de la vida cotidiana y de las condiciones personales y buscar influir en los profesores fue lo que dije hace rato busquemos por eso de jóvenes y los viejitos y conservadores pues no los podemos mandar al paredón pero algo hacer para trabajar con los que si se dejan trabajar que les parece esa es mi respuesta que bien y así es hay que aprovechar este medio que para varias personas nos ayudó a abrir a conocer que es la tecnología para que nos sirve darle el uso adecuado porque nada más se daba el uso inadecuado en la tecnología que tenemos entonces a partir de esto tenemos la facilidad de estarnos comunicando por todo el país no simplemente con las personas que tenemos aquí cerca hay que aprovechar si se termina la cuarentena hay que continuar con nuestro trabajo retroalimentar lo que vivimos fuera en otros municipios a ver si estamos en lo mismo a ver si podemos apoyarnos unos con otros continuamos con nuestro compañero Luis Palazuelos los chavos dicen es fácil y es cool aprender los fierros de la compu cómo aprender los antiguos sistemas educacionales que influyeron en mi modelo mental para reincorporar un nuevo método muchas veces en mi trabajo directo de Formaznes he usado que con la pregunta de Palazuelos es el nombre que preguntó sí Luis Palazuelos exactamente la pregunta de Palazuelos me vuelve a la mente lo que he dicho muchísimas veces es muy sencillo y es júntate con los buenos es decir tú tienes que estar buscando a las personas que pueden estar pensando en el cambio queriendo modificaciones y buscando buen conocimiento es decir gentes que quieran dejar atrás la ignorancia y las resistencias y a lo mejor también les voy a dar mi correo electrónico porque si me escriben yo les voy a responder sobre todo si alguien quiere más información si quiere pues estamos abiertos a esto mi correo comienza con la L de mi primer nombre de Luis L después mi apellido primero arroba UPN las siglas de Universidad Pedagógica Nacional punto MX entonces va a sonar muy feo pero del lado de acá somos bastante buenos entonces se pueden juntar con nosotros porque esa bondad se concreta en cuestiones tan sencillas como que estamos regalando libros y no son libros para engañar a la gente para llevarlos por caminos equivocados que recupere el pensamiento conservador tradicional sino de generar un nuevo pensamiento un nuevo pensamiento creado desde nuestros países y nuestros países están geográfica y culturalmente en el sur planeta es decir hay un pensamiento también postcolonial entonces son muchas cosas que les podemos enseñar y podemos apoyar lo que quieran hacer ya les di mi correo electrónico y a lo mejor nos vamos juntando muchas gracias por proporcionarnos su contacto yo sé que cada una de las personas que están aquí escuchándonos están demasiado interesados en seguir aprendiendo y puede ser un enlace no simplemente que esto sea la primera enlace que tengamos con ustedes sino sean varias porque es un conocimiento la verdad que nos ha dejado de reflexión hay que ir reflexionando lo que estamos viviendo en nuestras casas lo que estamos viviendo en la educación porque más que nada es una crisis que se está viviendo de estrés esta crisis que te lleva al borde de la locura que te lleva al borde de malos pensamientos al final de cuentas no terminas de hacer las cosas como se deben terminas por renunciar al trabajo o si empiezas liquidaciones terminas por quererte ir entonces vamos aprovechando el tiempo vamos a reflexionar todo lo que está sucediendo usted doctor que recomienda a los padres de familia para que tengan más conciencia en comprensión a los hijos en comprensión a que tienen que apoyarlos tienen que ir orientándolos porque hay comentarios que la verdad a mí se me hacen inadecuados que dicen que les dejan de pagar a los maestros que nos paguen a nosotros porque no hace nada el maestro también está realizando su trabajo realizando su tiempo para llevar a cabo cada una de las actividades la planeación y poderse hacer llegar a cada uno de los alumnos de la mejor manera que puedan entender sin que estén ellos presentes ¿qué es lo que usted nos puede comentar respecto a esto? Lo que podría recomendar son muchísimas cosas Lidbert pero la verdad es que me centro más en el tema que estás colocando que nos llevaría a otro campo reflexivo que es la educación para la familia o la educación familiar antes se ha llamado educación para padres y madres y entonces esto es una línea que también hemos trabajado porque es muy importante generar educación para la familia y concretamente para padres y madres y esto nos llevaría a una cuestión mucho más general y lo que hay que promover es lo que voy a usar ahora en el término de pensar bien lo que tendremos que estar es generando programas educativos para que podamos pensar bien y si tenemos algo como esto podríamos llevar a padres y madres este tipo de mensajes para que piensen bien y esto lo va a influir a ellos en lo personal pero también qué es lo que están haciendo con su infancia con sus niños y niñas y qué es lo que están haciendo como relación hacia afuera en este caso con los los profesores porque miren el problema real es de que el sistema tradicional de pensamiento nos ha llevado a pensar mal le voy a soltar un término técnico medio medio complicado pero como tienen tan buena disposición entonces le voy a complicar la vida a ver díganos el término que se opondría al pensar bien es el pensamiento idólico el pensamiento que se hace con ídolos en este caso sería fetiches es decir un pensamiento trastocado entonces son fantasmas que tenemos en la mente por decirlo así pero que nos llevan a malas acciones y a mal pensamiento tendríamos que comenzar a cambiar ese tipo de pensamiento por un pensamiento que es el icónico el buen pensar y entonces esto nos lleva precisamente a la a la filosofía y por lo tanto a la buena filosofía y así como dice la propaganda del portal Spine entonces ahí mismo en el portal Spine podrán encontrar un artículo que seguramente ustedes también difundieron que es repensar la vida cotidiana en los tiempos del COVID allí hay mucha enseñanza de cómo pensar bien entonces les invito a que lean esto es es algo que les puede estar dando pistas allí hablo de pensamiento icónico de ignorancia de buena educación entonces esa es la respuesta porque tú preguntas cómo hacer buena educación familiar pero primero antes tenemos que tener buen pensamiento para después trasladarlo a una buena educación familiar muy bien muchas gracias continuamos con una pregunta del compañero Jorge Esteban Moreno una parte sustancial de la visión transformadora del proyecto de la cuarta transformación se haya concentrada entre otros espacios educativos y de pensamiento en la inteligencia del instituto nacional de formación política de Morena por lo tanto ve usted como una forma pertinente de mejorar la educación para la vida de los mexicanos sumar la visión de este y otros cuerpos de estudio y pensamiento a los programas educativos de la Secretaría de Educación Pública lo anterior tomando en cuenta que en otros periodos de transformación del país como el Lázaro Cárdenas por ejemplo se promovió la visión socialista de la educación y la respuesta es de que sí es decir el instituto de formación política de Morena puede tener un papel gigantesco y a partir del trabajo teórico y práctico que se genere a partir del instituto se puede justamente generar algo similar a la educación socialista que en su momento con Lázaro Cárdenas se impulsó sin duda que sí el problema es que ustedes saben perfectamente que el instituto ha tenido muy poco apoyo financiero muy poco apoyo político y se mantiene desde el trabajo de las bases espero que no me vayan a colgar por eso pero pero creo que es así y por lo tanto lo que tenemos que hacer es impulsar la conformación más grande del instituto para generar programas desde él y ahora yo hice todas unas referencias para hacerlo desde la base desde ustedes pero si hay apoyo político desde el instituto mejor favorecería y le daría más velocidad al cambio pero la verdad es que hasta ahora no ha pasado mucho ¿no? Por sí No Continuamos con pregunta comentario de Jesús López ¿Qué no la educación por competencias tenía como objetivo formar precisamente para la vida? No 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 Pero de ninguna manera La educación por competencias es uno de los grandes productos de el neoliberalismo Hemos estudiado mucho el tema y si ustedes hacen un recuento de los significados de competencia van a encontrar que son habilidades para el mercado para el comercio y eso no es enseñar para la vida sino para competir entre nosotros mismos y para que yo gane lo que tú perdiste Así de sencillo Entonces la respuesta dice tajantemente la educación por competencia fue un elemento del pensamiento idólico vuelvo al terminacho ese ¿Sí? Al pensamiento equivocado que nos estuvieron metiendo los neoliberales Entonces hay que desmontar el neoliberalismo en la cuestión educativa Entonces la respuesta es así de tajante y un poco pasional pero pero ni modo Tenemos una pregunta al compañero Luis Palazuelos La pedagogía nos demanda relaciones humanas maestro alumno ¿sacifrará lo virtual lo que lo presencial cumple en las relaciones humanas en este proceso de enseñanza? Allí hay otra respuesta tajante Lo que se está demostrando es que la relación presencial es importantísima y la educación virtual que se ha intentado ahora no ha dado resultados ¿Sí? Por lo que todo lo que estuve argumentando incluso se podría pensar que hay intentos para confirmar este tipo de educaciones después del COVID-19 pero sin duda que esto tendría que pensarse muy bien para finalmente que haya más contacto presencial o real entre las personas aun cuando por un medio virtual en concreto yo espero haberles estado transmitiendo buenas ideas buena disposición buenos sentimientos y haberlos tocado si me permiten esa expresión para que ojalá podamos seguir un trabajo pero lo que he visto por el registro lo que yo estaba diciendo de investigaciones que estamos haciendo sobre la situación actual es que teniendo la oportunidad de un contacto más humano entre profesores y los alumnos en su casa por ejemplo para no cumplir los programas sino reflexionar lo que está pasando enseñar que es el virus enseñar que es la pandemia eso no se hizo sino se le dio prioridad al cumplimiento de los programas entonces hay verdad que cambia muchas cosas así es y fíjense que tenemos un comentario muy interesante del profesor Antonio Estella de Guatabampo nos dice en Morena hay una gran resistencia al cambio por un lado porque hay quienes solo piensan en ocupar cargos y también se refleja en la resistencia a participar en los círculos de estudio ¿qué nos puede decir respecto a eso? yo lo que voy a repetir fue la definición que vive de política podemos entender la política solamente como la acción partidista o podemos entender la política como la acción de organizar a las personas y por lo tanto ese es un sentido muchísimo más amplio de hacer política los que están haciendo política solamente en la cuestión partidista están buscando no solamente cargos y por lo tanto el poder que da el cargo sino los logros hasta económicos que puede dar estar en un cargo ahí subiendo por lo tanto tenemos que contraponerle a esa política partidista una política de masas una política de la gente una política de la sociedad eso cambia cambia completamente las cosas y por lo tanto podríamos identificar a los que están para la chamba nomás o del puesto político de la gente que están realmente queriendo en este caso la cuarta transformación nacional y los identificamos podemos saber quiénes están ahí tras el hueso o quiénes están realmente por el cambio así es y como cada uno de ustedes nos están escuchando en este momento son parte de los círculos de estudio que se pueden informando ya les comentaba estamos a la mayor de la disposición proporcionarles cada una la información con cuatro personas ya pueden registrarse en el instituto le hacemos llegar la información correspondiente para posteriormente apoyarlos mediante el diálogo a lo mejor una mesa redonda podemos ir continuando con este trabajo porque para empezar hay que conocer concientizarnos concientizar a las personas que están a nuestros alrededores para poder formar parte del cambio porque si no empezamos también por nosotros ¿cómo vamos a apoyar al gobierno? Esa es una declaración buenísima claro y lo bueno Lizbeth es que es una jovencita que está pudiendo decidir esto y estupendo me alegra mucho me siento muy contento gracias doctor sin más por el momento no nos queda más que agradecerle por haber aceptado esta invitación una vez más espero contar con su presencia en otra ocasión o a lo mejor terminar muy pronto la pandemia pero podemos tenerlo presencial muy bien cuando ustedes me busquen yo voy a estar para ustedes les agradezco mucho y lastimosamente no puedo despedirme de abrazo para todos pero ahí les envío mi cariño y mi reconocimiento muchísimas gracias le agradecemos a cada uno de los círculos de estudio que nos han estado siguiendo en este transcurso como es general Álvaro Obregón asamblea popular Obregón mucho gusto que se acaba de unir revolución de conciencias de Guatabampo Zaperenava los rieleros sauce en el agua Adlis Nava y uno nuevo también Angora mucho gusto cada uno de ustedes aquí continuamos las personas que aún no conforman su círculo de estudio adelante nunca es tarde para continuar para empezar a realizar su círculo de estudio aprender y concientizar conciencias que tengan una excelente noche gracias al equipo de técnico y logística que nos han estado acompañando los esperamos una vez más el próximo lunes saludos hasta luego que estén bien gracias igualmente hola soy Patricia acompáñame a descubrir qué es el sospechómetro el sospechómetro es la actitud crítica que debemos mantener ante todo tipo de conocimiento discurso argumentación o situación que busca orientar nuestra voluntad hacia cierta dirección es saber disemir identificar y explicitar los componentes ideológicos que de una manera sutil encubren un discurso o una práctica determinada es la actitud epistemológica no ingenua que nos ayuda a aproximarnos a la verdad y a la justicia por coherencia y consecuencia con el sentido pensar humano es saber ponerte en el lugar de la persona empobrecida enferma cruda huérfana o extranjera y desde ahí interpretar y transformar la realidad que niega y encubre su otredad su dignidad infinita hola soy patricia en méxico estamos así de vencer al covid-19 pero todavía falta vencer a un virus más peligroso la desinformación es tiempo de subir el nivel de debate por eso el instituto nacional de formación política te invita a participar en las reflexiones para vivir en el encierro todos los martes y viernes a las 11 de la mañana el círculo de estudio virtual todos los miércoles a las 8 de la noche todos los jueves el proyecto feminista a las 10 de la mañana y diálogos con la militancia a las 8 de la noche recuerda que la revolución de conciencias la hacemos todas y todos la información es para compartirla no te la guardes no te la guardes no te la guardes no te la guardes Gracias por ver el video.